Siento la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie pude igual a la verdad con el vuelo del santo mar que el agua va apareciendo a la pasada de ese amor que me da la culpa jugando me encanta mi corazón porque no existe en el mundo una fortuna mayor que está volviendo a esos fracos y y y y y y y Vengan las fuerzas para para los locados, viviendas de mujeres con los dos instintos Llegamos que el peor es ganó que nos vira El camino es una niña adver la vida Si vengan las fuerzas, para no nos lo haga Y viví con el mundo que nos ha robado Para ser entregar la ciudad de la paz Aunque me muere el alma y se me pierde el techo Déjame que me vaya, olvidarme tus besos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!